Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Recién termino la ama y ya estoy grabando este vídeo súper cortito donde les quiero enseñar varias cosas. La primera es, recuerden que cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía. Y acá no se estaba haciendo ningún tipo de minteo, eran puras transferencias que nosotros hacíamos hacia una wallet o un contrato que es justamente el que está robando hoy en día hasta hace unas horas. Seguía robando y es por eso que ahora te voy a enseñar la segunda cosa en este vídeo que es cómo evitar que te siga robando un proyecto luego de que muere. Para entender cómo te pueden seguir robando tenemos que volver un poquito atrás en el tiempo. ¿A qué prefiero con esto? Que nosotros cuando entramos a una página vamos a encontrar la opción de conectarnos a la página. ¿Qué quiere decir esto? Queremos dar la opción a la página, a la web 3, de que lea nuestra billetera. ¿Cuándo nos conectamos? Es solamente eso, leer nuestra wallet. Y luego, cuando vamos a hacer un gasto de token, le tenemos que dar permiso a un contrato para que pueda acceder a nuestro token, que en este caso es el USDT. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando aprendamos en confirmar, ese contrato va a poder interactuar con nuestro USDT y no vamos a saber qué va a hacer. Ustedes dirán, van a estar, pero vos tenés que hacer una transacción. Claro, pero de acuerdo con el contrato, de hecho, puede que no tengamos que hacer nosotros la transacción, porque nosotros ya le dimos el permiso para que interactúe. Entonces, si ese contrato está malicioso, no va a poder robar el dinero como le está sucediendo a mucha gente. Entonces, una vez que nosotros entendimos esto, y ustedes como pueden ver en este segundo preciso del vídeo, yo lo pausé para que puedan ver que acá dice, dar permisos para acceder a su USDT. Y acá está el contrato. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo que nosotros tenemos que hacer, primero, principal, es, vamos a la página web, que en este caso obviamente que está caída, porque está todo robado. Vamos a desconectarnos, ¿sí? Ustedes como verán acá, yo ya estoy desconectado. En el caso de que ustedes no estén conectados, hacen clic acá, y acá le va a decir cuál es su wallet que está conectada. Le hacen clic en los tres puntitos y se desconectan. Perfecto. Hasta ahí, lo primero y principal. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ir a la página de la VCC Scan, y acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar nuestra wallet, la que usamos para este proyecto, o el proyecto que ustedes quieran. No tiene que ser necesariamente para esto. Copiamos nuestra dirección, y la vamos a pegar donde dice More, y acá dice Token Approvals. Hacemos clic, y acá pegamos nuestra dirección. La buscamos, y acá nos van a salir todos los tokens que nosotros tenemos aprobados para poder gastar o darles permisos. Acá como vemos, por ejemplo, yo tengo Bat de Giro, el token de Cars en su momento, Narukon, y muchas otras cosas más. ¿Qué tenemos que hacer? Lo siguiente, muy simple. Apretamos, dice Conecto Web 3, y acá nos va a aparecer esta opción. Obviamente que elegimos Meta Más, y acá dice que bueno, tenemos que tomar nota porque esta es una beta y demás. Apretamos Aceptar, y automáticamente se nos va a conectar nuestra billetera. Yo voy a refrescar, para que no haya ningún tipo de problemas. Y acá lo que tenemos que hacer es buscar en esta fecha, cuándo fue que nosotros hicimos la transacción que querríamos buscar. La que yo voy a buscar fue hace 6 días, y es el 25 de mayo. Entonces, la voy a buscar, ustedes como pueden ver acá, esto no está por orden, no está por orden cronológico. Entonces voy a buscar la transacción que yo hice con Goldbox. Y si no me quedo, está en la segunda página, ya lo busqué. 26 de mayo, 26 de mayo, acá está, 26 de mayo. Perfecto. Usted como puede ver acá, dice 0x94AA y termina en B5F5. Y si nosotros vamos acá, es exactamente ese contrato. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Algo muy simple. Lo que vamos a apretar es este botón que dice Click to Revoque. En el caso que le aparezca un símbolo en rojo de que no se puede revocar, lo que tienen que hacer es subir acá y conectarse de vuelta. Porque posiblemente al cambiar de página se le haya desconectado. ¿Sí? Súper simple. Vamos acá y apretamos donde dice Click to Revoque. Hacemos click y acá apretamos donde dice Revocar. Obviamente que tenemos que pagar una transacción que es ínfima al lado de lo que nos pueden llegar a robar. Y apretamos Confirmar. Esperamos unos segunditos y la transacción se va a completar. Vamos a poner acá. Y una vez que esta transacción esté completada, vamos a ver que ese contrato ya no va a poder interactuar con nuestro USDT. Y una vez que se complete la transacción, van a encontrar esto que están viendo en pantalla que dice Revocado BSC USB de este contrato que es el malicioso. Así que esto, en el caso que ustedes hayan tenido acceso a Goldbox, hayan interactuado, se los recomiendo que lo hagan. Porque hay mucha gente que le están robando el dinero. En mi caso, no me robaron absolutamente nada porque yo fui precavido y saqué todos los fondos, ya sea en USDT o en USDT. Solamente tengo un POC MNB para pagar transacciones. Pero esto es muy importante que nosotros lo intentamos para que no nos sigan robando. Así que, en el caso que ustedes ya hayan experimentado con algún otro juego que les hayan robado, vagan acá y remuevan los tokens, los contratos de los proyectos con los que tuvieron problemas en el pasado. Y bueno gente, con esta imagen de fondo de pantalla que es la ex página de Goldbox Big, espero que hayan podido aprender estas dos cosas muy importantes que quise traerles el día de hoy. ¿Qué es? Aprender a revocar contratos, que es muy importante, pero también que es más importante todavía, no entrar en un proyecto, no invertir, no tomar una decisión sin antes hacer, aunque sea una mínima investigación. Y no dejarse llevar por lo que vemos en videos o por lo que leemos en cualquier grupo de Telegram o en cualquier red social. Si ustedes me dicen, Star, yo la verdad es que no tengo conocimiento de esto, no tengo tiempo para aprender, me guío por lo que me dicen. Bueno, busca personas referentes que vos creas que son totalmente objetivas, serias, que ya creas que tengas confianza con ellos para poder ver sus videos y realmente saber que lo que están diciendo no es solamente venderte fruta. Y también, si me decís, Star, yo nunca estudio ni nada y siempre tengo suerte porque gano plata, bueno, felicitaciones, está dejando librado al azar tu posibilidad de perder dinero. Si lo querés seguir haciendo así, no hay ningún problema y espero que nunca te vaya mal y que siempre puedas ganar dinero, que siempre tengas suerte. Pero la suerte es justamente eso, suerte. Porque yo, en este caso, solamente pasaron 6 días desde que entré, pero imagínense que yo hubiera entrado ayer y hubiera pasado esto hoy, hubiera sido peor todavía. O sea, nunca se sabe con estos proyectos, así que yo te recomiendo más que nada que por lo menos le peguen una guía al proyecto, que me lo van a ver a la página, le de white paper, no sé, haces algo. No dejes todo librado al azar porque te va a pasar lo que me pasó a mí y posiblemente no vas a perder solamente 30 dólares, puedas perder mucho más dinero. Así que gente, ya saben, en el próximo video de este estilo que les voy a traer, les voy a enseñar cuál es la diferencia o cómo nos damos cuenta en la diferencia entre mintir un token y hacer una transferencia. Esto es algo muy importante de poder aprender. Así que gente, sin más nada que decir, ustedes ya saben, yo soy Star Factory y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Chau.